Hola, bienvenido, bienvenido a mi canal, mi nombre es Alma. Un nuevo día estamos aquí, como siempre, nuestra cita. Vamos a ver quiénes nos están acompañando en el día de hoy. Vamos a ver qué mensajes tenemos más próximos. Quédate unos minutos en silencio. Formula tus preguntas, que las cartas puede que te den una orientación o una respuesta. Vamos a ver, con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a tener una lectura positiva. Bueno, aquí nos están hablando de que puede que tengas demasiada carga de trabajo. Nos están hablando de estrés, nos están hablando este día de bastos, este rey de espadas y la carta del carro. Nos hablan de movimiento, de mucho movimiento, de mucho estrés, de mucho, sobre todo, trabajo, viajes. Nos está hablando también esta carta de viaje, de movimiento. Que te vas a tener que desplazar a otro sitio por tema de trabajo. También esta carta nos habla de éxito, de conseguir objetivos, de conseguir tus metas, tus logros. Estás en el camino correcto, en el camino apropiado. Si te has puesto alguna meta, algún objetivo, estás ya en ese camino, en el camino correcto. Vas a por ello y lo vas a conseguir, porque te lo has propuesto y lo vas a conseguir. Curioso, he cogido trabajo y nos coincide. Nos coincide la carta del diez de bastos, nos está hablando de mucho estrés. Puede que tengas que delegar, ¿eh? O tú te has asumido muchas responsabilidades y tienes que delegar ese trabajo. Porque tanta carga te dificulta el tener tanta carga, tanta responsabilidad. Algo nuevo llega, algo nuevo llega. Con la carta de la emperatriz, un cinco de copas. Nuevo proyecto, nuevo negocio. Estás gestando alguna idea. Algunos estáis gestando alguna idea para poner en marcha. Pero no te desanimes, porque aquí veo que puedes desanimarte en ver que tarda eso, tú tardas en verlo hecho realidad. Y te estás enfocando en lo que a lo mejor te está costando conseguir cuando ya de hecho has conseguido cosas. Y te estás enfocando, estás poniendo tu foco, toda tu energía en algo que te está costando trabajo conseguir. No pongas el foco en eso, porque en lo que nos enfocamos eso se expande. ¿De acuerdo? Así que céntrate en tus objetivos y en tus metas, porque aquí tenemos el éxito en lo que nos estamos proyectando o proponiendo sacar adelante. La carta de la emperatriz nos está hablando de que vas a estar en una posición fuerte, relevante, de conseguir un puesto, un buen puesto. Y cosas nuevas, que llegan cosas nuevas, cosas nuevas. Estamos con el tema laboral, estamos tocando el tema profesional, trabajo. Tenemos el nueve de espadas, la reina de copas y tenemos la rueda de la fortuna. Vamos a ver, ¿por qué estás tan preocupado y tan agobiado, tan agobiado? ¿Por qué? Porque ahora mismo estas cartas hasta ahora son positivas. Esta reina de copas nos está hablando de que puede que hagamos una alianza comercial con alguien, que nos juntemos con alguien, que nos pongamos a hacer algo en conjunto con otras personas. La rueda de la fortuna es empezar un ciclo, un ciclo bueno, puede ser tanto económico, laboral como sentimental. Es como una nueva etapa, una nueva etapa donde las cosas empiezan a fluir, donde las cosas empiezan a rodar, donde las cosas empiezan a dar. Pero cuidado también con esto, tenemos que estar alineados con esas energías. Porque tener en cuenta que siempre atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si tú estás enfocado en cosas buenas y estás positivo, vas a atraer eso a tu mundo físico, a tu mundo material. Si es todo lo contrario, ya sabes lo que se va a manifestar en tu mundo físico. Como es adentro, es afuera. Eso es una ley que funciona sí o sí. Es que es así. Mira, te dicen que tienes que entrar un poco en el equilibrio. Tenemos este 2 de oros, tenemos el diablo y tenemos el mundo. ¿Qué nos están hablando? Cuando nos están hablando que tienes que encontrar el equilibrio con tus recursos, con tu dinero, con tus entradas de dinero. Que igual que recibes, también tienes que preocuparte de dar. Esta carta es un poco la carta de, ¿cómo te diría yo? De que puede haber cosas ocultas o personas negativas que te tienes que deshacer de ellas. Porque aquí nos habla de que hay ataduras o tienes ataduras con algo que tienes que eliminar, que tienes que deshacerte. Puede que sean personas que te envidien y que quieran lograr lo mismo que tú estás logrando. Porque figúrate, tienes la carta del mundo. Vas a tener el mundo en tus pies, viene el triunfo. También nos lo dijo la carta del carro, la primera carta que salió, la siguiente. También que tenemos aquí la rueda de la fortuna. Por lo tanto, viene el triunfo para ti. Sí o sí, sí o sí. Así que instálate en el polo positivo para que todas estas cosas se instalen en tu vida. Vamos a cerrar la tirada de la carta laboral, de la economía. Mira, tú te vas a sentar con mucha fuerza en un trabajo duradero. Si no tienes trabajo, va a ser un trabajo duradero que te va a llegar y el que tienes va a ser también duradero. O el negocio, porque aquí hablamos también de inicios de proyecto, de negocio. Te vas a anclar, te vas a hacer fuerte en ese negocio próspero y duradero. Y aquí tenemos la carta de las comunicaciones. Te llega una noticia, te llega una carta, te llega un correo con algo que tú estás esperando que es muy importante para ti. Es totalmente positivo, es muy importante, y llega esa documentación o esos papeles que tú estás esperando hace mucho tiempo. Así que en los próximos días te llegará una importante comunicación, unos documentos que son muy importantes para ti. Bueno, y ahora sí, ahora vamos. Ahora vamos con el tema sentimental. También te digo lo mismo. Respira profundo, quédate en silencio y formula tus preguntas para que las cartas te puedan dar una orientación. Vamos a ver, con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a ver para las personas que estáis en una relación sentimental. Mira, tenemos un 7 de bastos, tenemos la emperatriz y tenemos la carta del 10 de copas. Bueno, aquí nos está hablando de nuevos ajustes en la relación o cosas nuevas que llegan en la relación. Nos habla de una relación de familia, del hogar, de que hay felicidad, hay celebración, hay momentos, llegan momentos de mucha felicidad a la relación, a la pareja. Incluso esta carta nos está anunciando la llegada de un embarazo. También nos dice que vamos a hacer cosas en nuestro hogar, en nuestra casa, cambios, bienes de decoración, obras, reformas. Y nos está hablando de felicidad en el hogar. Vamos a continuar. Bueno, tenemos un rey de oros, la torre y tenemos la luna. Puede que tengamos, a lo mejor, algún conflicto con nuestra pareja, por temas familiares o que no nos pongamos de acuerdo en algún tema. Tienes algunas dudas, vas a tener algunas dudas, va a ocurrir un acontecimiento, va a ocurrir algo que te va a preocupar. Que te va a preocupar y te va a generar miedos, dudas. Entonces, vamos a ver de qué se trata este acontecimiento con la torre que nos está queriendo decir, la carta de la torre. La carta de la torre nos está avisando de una noticia que llega rápida y que esa noticia vas a tenerla que consultar con algún especialista. O es un abogado o es algún juez o puede que tengas que ponerte con algún tema de juicio, con alguna cosa que va a surgir, alguna noticia o algo que tú estás esperando y no es lo que esperabas. Entonces, es un poco como que se te derrumba tu mundo, se derrumba pues algunas cosas que tú tenías con tus planes o cosas que tú tenías previstas hacer o poner en marcha. Y bueno, pues a lo mejor esa información que llega, esa notificación, esos documentos que llegan, no son tan positivos como tú esperabas. O la resolución que esperabas no es la adecuada y entonces a ti es como que se te viene como el mundo encima, se te derrumba todo. Y te vienes un poco abajo, te entran los miedos, te entran las dudas, no sabes qué hacer. Y aquí es como que tú tienes que consultar con alguna persona entendida, profesional, en leyes para que te asesore y te saque, digamos, de ese problema o de esa situación que viene con esos documentos o viene con esa noticia que llega. ¿De acuerdo? Bueno, te mantiene preocupado, por un tiempo vas a estar preocupado, angustiado con esa situación que tienes que resolver, que tienes que resolver, que te angustia y que te ha dado, bueno, pues, que pensar y no te deja, digamos, que conciliar bien el sueño, dormir, descansar. Pero eso es como todo, esto es transitorio, tiene solución, tiene solución y esto no puede afectar a la relación de pareja que estás en una buena relación de pareja. Y es algo externo a la pareja que llega y que tenéis que resolver, que tenéis que resolver, es una situación que hay que resolver. Y la tenéis que resolver mediante personas que entienden y saben de este tipo de cosas, de leyes. Mira, al final, no te preocupes, que yo un poco quería ver qué es lo que venía, tienes la reina de oros, tienes el sol y tienes unas de bastos. Viene la solución a los conflictos, viene también la entrada de dinero y la solución de los conflictos, ¿eh? Porque aquí viene, es la carta de la felicidad, de la alegría, del disfrute. Por lo tanto, va a volver a salir el sol, esto es algo transitorio en vuestra vida de pareja, es algo que tendréis que solucionar. Pero, bueno, es que en las relaciones de pareja siempre surgen cosas, en la vida, en el diario de convivir diariamente, hay situaciones que se presentan, hay que saber resolver, y eso no es nada, sobre todo si hay amor por parte de los dos. Porque no es nada relacionado con la pareja, con la relación de pareja y con los sentimientos, es algo ajeno. Es un problema ajeno, puede ser un problema de herencia, un problema de un juicio, un problema de dinero. Cada uno os va a resonar de una forma diferente. Continuamos, continuamos ahora esta siguiente lectura, para las personas que ahora mismo no tenéis una relación sentimental, ¿de acuerdo? Igual, quedate en silencio, formula tu pregunta, y vamos a ver si las cartas te dan esa orientación que tú necesitas. Bueno, aquí nos están hablando que tú tienes el apoyo de tu familia, que tienes muchos sueños, muchas ilusiones. Siete de copas, diez de copas, nueve de bastos. Puede que se dirija a ti, me están hablando de signos de fuego. Tómalo, como te resuelve, vamos a ver qué viene para ti. Tómalo, como te resuelve, vamos a ver qué viene para ti. Compadre en todos los sentidos, una persona que ha conseguido muchas cosas en la vida, una persona que brilla con luz propia, una persona que, bueno, tiene también mucho carácter. Es una persona, posiblemente, sea una persona mayor que tú, posiblemente. Pero una persona con los pies en la tierra, ¿eh? Que sabe lo que quiere y a dónde va. Pero vamos, eso es una posibilidad, pero todavía no ha salido que llega el amor a tu vida. Vamos a ver. Sí, aquí salió este as de copas, este ocho de espadas y este rey de espadas. Vamos a ver. El amor a efecto de presencia. Conocer a una persona, como te he dicho, aquí sale ya el personaje, una persona que ha conseguido todo en la vida. Pero tú vas a estar con tus indecisiones, vas a estar dándole muchas vueltas a la cabeza, como que no lo vas a ver muy claro desde el primer momento. O esta persona tampoco te va a hablar de su sentimiento. Esta persona es una persona fría, ¿eh? No es una persona cariñosa, no es una persona amorosa. Por lo tanto, tú vas a estar ahí como, vamos a ver qué pasa. Porque sí que es verdad que el carácter de esa persona, ahora mismo, es un carácter que no es una persona amorosa. Una persona de carácter y además de carácter frío. Que no te va a hablar de sus sentimientos así como así pronto. Por lo tanto, le cuesta, le va a costar mucho hablar de sus sentimientos. Vamos a ver. Esto va a ir desarrollándose muy lento, muy despacio. No es algo que vaya a ir deprisa, de un día para otro. No. Tenemos el ermitaño, es una carácter que nos habla de lentitud, un cinco de copas y el emperador nos vuelve a salir con este otro mazo. Por lo tanto, nos está hablando del mismo personaje. Una persona de poder, una persona que ha conseguido todo, que tiene un buen trabajo, que tiene buena economía y nos sale lo mismo en esta carta. Por lo tanto, esto se va a desarrollar muy despacio. Va a tardar mucho en que esto se haga una relación formal de pareja. Incluso tú vas a estar pensándotelo demasiado, como que las cosas no se dan, como que esa persona no se decide. No. Va a tardar mucho en decidirse esta persona. Y muchísimo en hablarte de sus sentimientos. Muchísimo. Así que, ten paciencia, porque tú quieres que las cosas vayan más deprisa y esto va a ser algo que va a ir muy despacio. Va a desarrollarse la relación, pero con el tiempo. Primero, bueno, pues habrá esa comunicación, ese inicio de amistad y va a ir todo como muy despacito, como muy lento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna situación. Muchas gracias por vuestro apoyo al canal. Os pido que sigáis apoyándome, suscribiéndoos y dándome un like en los vídeos, si son de vuestro agrado. Y, sobre todo, desearos que tengáis muchísima felicidad y bendiciones.